Y estamos contentos porque además de que ayer apareció Andy B, el día de hoy, después de haber cumplido su castigo de no participar todo el día de ayer con nosotros, hoy ya lo puede hacer Andy B. Tengo que decirte que te extrañábamos Andy B, sobre todo en esta competencia. ¿Se prepara Andy B? Esto es Palabras Heladas. ¡Tiempo! ¡Tiempo de frío porque llegó! ¡Laurita! ¡Palabras heladas! ¡Listo, listo! ¡Listo Andy B! Silencio, por favor, para escuchar bien la pregunta de Nacho. 3, 2, 1, adelante Nacho. Si tengo 53 soles y gasto 19, ¿cuántos soles me quedan? Me quedan 38. Y correcto, 34. ¡Oígame, no! Famoso paso de baile que realizaba Michael Jackson hacia atrás. ¡Paso lunar, paso lunar! ¡Correcto! ¡Súbeme, súbeme! Mencione a dos de los tres sobrinos del pato Donald. Este, el pato Donald tenía allá. A Lucas tenía a... ¡Ya bájame, p, bájame! ¡Incorrecto! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au! ¿A qué continente pertenece el país de Lituania? ¿De cuál? Lituania. ¿A qué continente pertenece? ¡Au, de licuaria! ¡No sé, no sé batería! ¡Vamos! ¡Europa, Europa! ¡Ya, ya vamos! ¡Sube! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Cómo se les dice a los bebés nacidos en un parto triple? ¡Trillizo, trillizo! ¡Correcto! ¡Sube, sube, sube! ¿A qué tipo de ganado pertenece una yegua? ¡Cómo, cómo! ¿A qué tipo de ganado pertenece una yegua? ¡Al ganado yeguino! ¡Incorrecto! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Ganado de Quino! ¡Au! En el cuento Blancanieves, que enano siempre andaba enfadado. ¡El gruñón, gruñón, gruñón! ¡Correcto! ¿Cuánto es? En la mitad de 1.500. ¿Cuál? En la mitad de 1.500. ¡Ya! ¡Covecientos! ¡Setecientos cincuenta! ¡Ya, ya, ya! Diga los colores, los colores que tienen los trajes de los cuatro Teletubbies. ¡Morado, rojo, verde y amarillo! ¡Correcto! ¡Repite! Triste está Tristán tras la tétrica trama teatral. ¡Triste está Tristán tras la tétrica de Tristán! ¡No! ¡O el que ha dicho! ¡Correcto! Normalmente. ¡Au, ya! ¿Qué tipo de pantalón utiliza un vaquero? ¡Au! ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de pantalón utiliza un vaquero? ¡Este! ¡Au, no sé, no sé, no sé, no sé, rápido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Bien, Andy! ¡Lo vaquero sus antiguas! ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Por ahí Jimena la hacía porra! ¡Parece que está contenta Jimenita con la presión! ¡No! ¡Laurita, ¿sabes qué? ¡Oye, pero Jimena la hacía así! ¡Bien, bien! ¿Qué pasó? ¡No entiendo, no entiendo! ¡Ahora! ¡Mi motivación! ¡El niño Alfredito está a mi lado y me emocionó! ¡Gracias, Jimena! ¡Por eso te quiero! ¡Gracias! ¿Cuántos aciertos hizo el pelotón con Andy B? ¡Cuatro aciertos! ¡Cuatro aciertos! ¡Parecía más! ¡Vamos con la repetición! ¡Adelante! ¡Más eran los gritos, Laurita! ¡Más eran los gritos! ¡No sé siempre lo que no es! ¡Los gritos eran 24 gritos! ¡Estañate mucho! ¡Estañate mucho! ¡Estañate mucho! ¡Estañate mucho! ¡No te preguntes cuántos gritos! ¡24 gritos! ¡Y él ni siquiera se escuchaba porque gritaba mucho la pregunta! ¡Claro! ¡Se perjudica y se pasa el tiempo! ¡Estráñate más de tú! ¡Alfredito, los sobrinos del Pato, Otonia! ¡Ay, Nacho! Oye, ¿cómo se llama? ¡Nachadito, ¿por qué? ¿Cómo se llama Nachito? Hugo, Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. ¡Claro! Yo sabía que era Luis, Hugo y Paco. Nos paraban picando a su tío. En el cuento Blancanieves, Kei Nano siempre andaba enfadado. ¡Bruñón! ¡Claro! ¿Cuánto es la mitad de 1500? ¡750! ¡Qué rápido! ¡Cómo suma este niño! ¡750 nomás te dice! ¡No 700! ¡750! ¡Más rápido! ¡Está bien dicho! ¡Se agarra! ¡Está colgado! ¡Cuatro aciertos para el pelotón! Vamos a ver cómo le irá a la brigada. Juan se agarra, ¿listo? Lo elevan a Juan se agarra. Tres. ¿Hace frío? Dos. ¿No se me escucha? No. ¿No se me escucha? Ahorita tengo frío, por favor. Ahora sí. Dale, hijito. Ya saben, saliendo la chica de la Carlota. Apenas en un de acá hoy. Así que ya saben. Hoy día nos vamos rapidito. ¡Hoy te vemos! Están en arte, ¿verdad? Ok, vamos Juan. Silencio, por favor. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué figura geométrica tiene en el centro la bandera de Japón? Un círculo. ¡Correcto! Persona especializada en manejar títeres. Ticilitero. ¡Correcto! ¡Esto! Si digo octogésimo, ¿a qué número me refiero? Ocho. Incorrecto. Ochenta. ¡No! Animal que representa a Jorge el Curioso en dicho dibujo animado. Juan se agarra, o sea, un mono. ¡Correcto! ¡A su bebé! ¡A su bebé! Cosmético usado para dar color y consistencia a las pestañas. ¿Rimmel? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Qué bien sabe! ¿Cuántos días tiene el mes de noviembre? Treinta. ¡Correcto! ¡Bien! ¿Qué colores tiene la bandera de Rumanía? Verde, blanca y no sé. ¡Correcto! ¡Azul, amarillo y rojo! ¡Ah, por favor! ¡Repite! La bruja y su brújula embruja brujas con burbujas. La bruja y su... ¡Ya! ¡Moderón! ¡Planeta más grande del sistema solar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Planeta más grande del sistema solar! ¡Júpiter! ¿Cómo se dice hasta pronto en italiano? ¡Arribedersi! Con un mente, ¿qué color de zapatos utiliza Mickey Mouse? ¡Negro, creo! ¡Negro! ¡No, amarillo! ¡Qué zapatazo grandazo! La palabra célebre es aguda, grave o esdrújula. ¡Ay, grave! ¡Incorrecto! ¡Es esdrújula! ¡Oh, ya! ¿Dónde se refugió Noé durante el diluvio universal? ¡Un argen larga! ¡Correcto! ¿Cuántas patas tiene el animal llamado tapir? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuántas patas tiene un tapir? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Correcto! ¡Ya! ¿Qué género musical interpretaba Frankie Ruiz? ¡Salsa! ¡Correcto! ¿Cuántos dedos hay en dos semanas? ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó y se le acabaron las piernas también! ¡Ay! ¡Qué pena, Juan! ¡Me da ganas de alcanzar una toalla como está! ¡Un cafecito caliente en la unita! ¡Arriba, arriba! ¡Juan quiere estar más arriba! ¡Carlotita! ¡Vas a responder tú las que no respondió correctamente porque estás muy molesta! ¡Vamos con las imágenes, Carlota! ¡Escucha bien la pregunta! ¡Adelante, Necho! ¡Tómalo con calma, Carlotita! ¡Cállate la boca y tú! ¡Repite! ¡Ay! ¡Ay, pobrecita! ¡Laurita! ¿Qué pasa, Carlota? ¡No, que me dio tanta pena, te lo juro, Juancito Segarra! ¡Cada vez que lo metía y lo sacaba! ¡Cada vez que lo metía y lo sacaba! ¡¿Qué pasaba?! ¡Parecía un tefiltrante hoy! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que son palabras celadas! ¡Más congeladas que nunca! ¡No! ¡Octogésimo, niño! ¡Octogésimo! ¡Ochenta, ochenta, ochenta! ¡Ochenta! ¡No! ¡El planeta más grande del sistema solar! ¡Será Júpiter! ¡Júpiter! ¡No puede ser que me equivoco también! ¡No! ¡Estás en lo correcto! ¡Estás en lo correcto! ¡Gracias, mi Nachito! ¡Yo a veces soy un poquito burra también! ¡No, para nada! ¡Gracias, mi Nachito!